Bienvenidos una vez más a Sazonatido con Liz. El día de hoy les quiero compartir una receta algo diferente y es nada más y nada menos que un estofado de pez gato, también conocido como pescado bagre. Y créanme que de esta forma como lo estoy haciendo con esta salsita, esto queda de chuparse los dedos. Así que si nunca han probado una receta de esta, tienen que probarla. Bueno, ya sin tanto rodeo por aquí, vamos ya a comenzar. Para comenzar, ya tengo listo acá el pescado ya cortado así en pedazos. Vean que este tipo de pescado no trae nada de escamas, pero obviamente tuve que limpiarlo, limpiarlo por dentro, ya que sí traía pues todas las tripitas y toda la cosa. El tamaño era más o menos así. Aproximadamente unas dos libres y medias son las que voy a estar haciendo. Y bueno, yo también estoy agregando la cabeza a este estofado. Esto puede ser totalmente opcional, si a ustedes no les gusta, no se lo agreguen. Y obviamente lo voy a quitar esos bigotitos de gato. Entonces, ahora pasemos a lo siguiente. Por aquí vamos a empezar a salpimentar los pedazos de pescado con sal y pimienta al gusto. Lo vamos a revolver muy bien para que todo pues agarre ese sabor de la sal y la pimienta. Una vez hecho esto, vamos a poner en la estufa a calentar un poquito o una cucharada de mantequilla junto con un poquitito de aceite. Vamos a esperar que esto se caliente un poquito para poder agregar los pedazos de pescado. Lo que vamos a hacer aquí es que los vamos a sofreír un poco, los vamos como a sellar. Entonces vamos a agregarlos acá y vamos a esperar, vamos a darles como un minuto, un minuto y medio. O hasta que veamos que ya agarró un colorcito así como dorado. Le vamos a dar vuelta y vamos a esperar a que se doren por todos lados. Una vez que veamos que ya están dorados por todos lados, entonces los vamos a pasar aquí a un plato. Los vamos a retirar de la fridera y vean cómo se ve este pescado ya. Riquísimo. Entonces ahora por aquí tenemos las demás cosas que vamos a necesitar. Cómo hacer un pedazo de jengibre, también un chile dulce, unos tres tomates, media cebolla, pasta de ajo, también una ramita de apio y cilantro fresco. Entonces todos estos vegetales vamos a empezar a cortar la cebolla primero. La vamos a cortar así en pedazos más o menos así, no tan pequeños ni tan grandes. Y luego vamos a continuar con el jengibre. De igual manera lo vamos a cortar así en trocitos bien pequeñitos. Así lo vamos a hacer un poquito así para que nos quede más o menos bien picadito. Una vez esto, vamos a la estufa en el mismo aceite donde freímos el pescado. Vamos a sofreír la cebolla junto con el jengibre. También le vamos a agregar una cucharada de pasta de ajo. Si lo tienen pasta de ajo, agreguenle unos cinco ajos así triturados. Vamos a sofreír esto por aproximadamente unos dos a tres minutos hasta que todo el sabor de la cebolla, el jengibre y el ajo pues se complementen muy bien. Una vez esto, vamos a agregar lo siguiente que son los tomates. De igual manera los tomates los cortamos así en pedazos no tan pequeños como pueden observar. Y también el chile dulce. Entonces lo vamos a agregar, vamos a seguir sofriendo todo esto. Seguidamente agregamos el apio y el cilantro. Y seguimos sofriendo. Esto lo vamos a sofreír por aproximadamente unos cinco minutos, pero antes vamos a ponerle nuestro mejor sazón. Por aquí le voy a agregar una cucharada de paprika, una cucharadita de pimienta, una cucharadita de cominos y una cucharadita de cúrcuma. También le vamos a estar agregando una cucharadita de tomillo. Si no tienen tomillo, pueden agregarle orégano seco. Revolvemos todo esto muy bien y ahora también le vamos a agregar la sal. Esto también puede ser al gusto. Y esto que le voy a agregar es pasta de tomate. Nada más que la tenía congelada. Entonces dos pedazos así que serían aproximadamente unas dos cucharadas de pasta de tomate. Entonces vamos a seguir revolviendo y lo vamos a dejar cocinar esto por unos cinco minutos. Pasado ese tiempo, esto ya tiene que estar más que listo. Entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a dejar enfriar un ratito para luego llevarlo a una licuadora. Bueno, si les está gustando este video, no olviden dejar su dedito arriba. Y por aquí ya tenemos todo esto licuado. Yo le agregué un poquito más de aceite ahí a la fridera. Y obviamente esto lo licué con más o menos una taza de agua. Y ahorita pues voy a enjuagar la licuadora para no desperdiciar nada y seguirle agregando. Aquí pues va a depender de cuánto quieran de espesa la salsa. Ustedes van hirviendo ahí y según vayan viendo pues le van agregando otro poquito de agua si la ven muy espesa. Entonces acá la vamos a probar para hacerle otros toquecitos. Necesito un poquito más de sal, le agregamos. También a esta salsa le voy a estar agregando una cucharada de azúcar. Y esto es nada más para balancear el ácido del tomate y la pasta de tomate. Pero si a ustedes les gusta que quede así como acidita, pues lo dejan así. Omiten ese paso. También le agregué una hoja de laurel para que le dé como un toquecito más rico. Vamos a esperar que la salsa comience a hervir para luego agregar los pedazos del pescado. Ahora los vamos a revolver acá todo muy bien para que el sabor del pescado con la salsa pues se vayan como integrando. Vamos a tapar esto para dejarlo cocinar por aproximadamente unos 20 minutos a fuego medio. Les sugiero que cada 5 minutos estén dándole vuelta al pescado para que se esté cocinando bien. Y vean esto, como se ve esta salsa y este pescado que créanme que esto queda pero de lujo. En verdad tienen que probarlo si nunca lo han probado. Cuéntenme en los comentarios si alguna vez han hecho este tipo de estofado de pez gato. Pasados los 20 minutos vamos a apagar la estufa y le vamos a agregar ya sea perejil fresco o cilantro fresco para darle una pinta más deliciosa a nuestro estofado de pez gato. Si vean esta delicia. Esto lo vamos a estar disfrutando con un arroz blanco o también pueden hacerle ahí como unos tostones de plátano. Que yo quería hacer eso pero no, no tenía, o sea no encontré plátanos. Pero si ustedes los tienen les sugiero que se los agreguen. Y vean esta delicia, vamos a probarlo. Créanme que esta salsa quedó deliciosa. Por favor, tienen que probarlo. Esto está riquísimo. Y bueno mi gente hermosa, yo espero que les haya gustado este estofado de pez gato o bagre. Bueno, para darles una idea diferente o hacer algo diferente de lo que usualmente hacemos, ¿verdad? Para ir integrando un poquito más de mariscos a las recetas, pescados, que se yo. Así que mi gente, yo espero que les haya gustado. Si les gustó, no olviden dejar su dedito arriba. También suscríbanse al canal si aún no lo han hecho para que no se pierdan las próximas recetas. También compartan las recetas con sus amigos y familia. Yo por hoy me desvido. Nos veremos la próxima vez con un nuevo video. Hasta la próxima. Bye bye. Bye bye.